Seguimos informando aquí en UCSG Noticias, primera emisión, y ya se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida a esta hora a la vulcanóloga Patricia Motz. Vamos a dialogar con ella acerca del monitoreo del volcán Sangay. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días en Santa Elena, un gusto escucharles todos ahí. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos primero consultarle a usted cuál es la situación actual del volcán Sangay. Bueno, actualmente el Sangay tiene una columna que está acompañando de las explosiones que está alcanzando hasta dos kilómetros por encima del cráter. Y los vientos altos en la cumbre, hasta 60 kilómetros por hora, están llevando cenizas y gases hacia el occidente, al noroccidente, hacia la zona de Manta, quizás hasta Puerto Cayo y Hipihapa. Lo más probable es que no está cayendo ceniza, o si está cayendo es una pequeña cantidad nomás. El incremento de la actividad interna y superficial del volcán y el aumento de esta energía sísmica vulcanóloga, ¿qué quiere decir? ¿Que va en algún momento a entrar en erupción el volcán o se va a mantener por los próximos días o próximos meses, dependiendo cómo vaya reaccionando ese coloso? Bueno, el volcán ha sido erupcionando muy frecuentemente desde mayo de 2019. En ese instante en que encontramos, empezó de tener una alza de su actividad el 12 de agosto aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando no era totalmente tranquilo, pero tampoco no tenía número de eventos sísmicos ni de explosiones en los días anteriores. Entonces, empezó de tener esta frecuencia de explosiones y el día siguiente, en las 24 horas, entre 12 y 13, registramos 500 explosiones. Algunas ya fueron reportados, escuchados en Guayaquil. Con este acompañó las cenizas que se fueron hacia el occidente, mayormente directamente sobre Guayaquil y además sobre Isla Puna, Naranjal y las provincias cercanas como Chimborazo y además como Cañar y Azuay. Teniendo en cuenta lo que usted nos está mencionando en este momento, vulcanóloga, ¿Eso quiere decir que debido a la actividad del volcán, posiblemente en los próximos días todavía estaremos viendo una leve caída de ceniza en estas provincias? Sí, de vez en cuando. En esos días, ayer, por ejemplo, tuvo como 150 explosiones. Ninguno son muy grandes, pero son casi, bueno, no continuos como en días anteriores, pero como le dije, ahora en estos momentos está alzando como dos kilómetros por encima. El cráter ya tiene una carga moderada de ceniza, pero no es continuo, es como pulsos. Entonces, estos están llevados a la atmósfera y los vientos fuertes ya están llevándole en direcciones hacia el occidente, noroccidente. En este aspecto, vulcanóloga, ¿qué es lo que debe hacer la ciudadanía en caso de que siga cayendo una leve capa de ceniza en estas provincias? Sobre todo para la región costa, para la provincia de Chimborazo, donde ha caído y donde también se han escuchado las explosiones del volcán. Sí, la verdad es que algunas cosas uno puede hacer para cubrir. Así está lavando la ropa, no se pone la ropa afuera, o ya tienen animales o niños muy pequeños que no dejan afuera en esas situaciones. Es mejor de topar la boca, las vías respiratorias, porque es ceniza muy, muy fina y ese se entra fácilmente en los pulmones o los narices y la nariz, ¿no? Que puede ser perjuicio para la salud. Perfecto, doctora. Por otro lado, luego de 12 años, un nuevo enjambre sísmico se registró frente a las costas de Manaví. ¿A qué se debe esta situación de este nuevo enjambre de este fin de semana que se pudo detectar? Bueno, la verdad es que hay presiones constantes bajo la corteza y mayormente eso tiene que ver con la subducción o el choque de la placa de Nazca con el continente, o sea, costa fuera del Ecuador, donde están uniendo las dos placas en la zona de la fosa. Eso está un poco más el oriente de la fosa, sin embargo, obedece presiones internas que están siendo relajadas y es una situación que no sorprende porque hemos tenido en otros lados, también incluso la zona de Isola de la Plata y últimamente no hemos visto tantos en la zona de Bahía de Caracas. Recuerdas también que tuvimos el terremoto de magnitud 7.1 en el sector de Bahía en 1998. Era mismo en agosto. Entonces, sí, este fue un terremoto bien importante y posiblemente está relacionado con ese mismo sistema de fallas. ¿Tendremos más enjambres sísmicos en este sector, en la costa de Manaví en los próximos días? ¿Se tiene estimado que probablemente ya no van a haber? Es probable que habrá más sísmicos relacionados con este, pero no necesariamente muy grande. No ha tenido, este fue, el máximo fue 5.2. Muchas veces los enjambres sí duren unos días a semana, dos semanas, por ejemplo, los de Isola de la Plata en el sector de Manta igual. Pero eso es más en el norte. Me parece el enjambres más importante que hemos tenido después del terremoto de 2016 en el sector de Penanales, que fue en abril de 2016. Lo más probable es que habrá una continuación de estos eventos, pero lo más probable también es que están más leves cada vez, porque ya han liberado un poco de su energía. ¿Puedes dedicarnos algunas recomendaciones a la ciudadanía para que no se asuste en caso de que sigan existiendo estos enjambres sísmicos, teniendo en cuenta que, como usted lo indica, posiblemente sean más leves? Bueno, si están más leves, entonces menos problema, pero por si acaso que ya hay un incremento de la energía liberado, es mejor de cada persona, cada familia tiene un plan de dónde van a ponerse, salvaguardar la vida, sea en la casa, sea en el afuera de la casa, y tratar de seguir las recomendaciones de no ponerse bajo las líneas eléctricas, o en zonas donde hay alto tráfico, esos tipos de recomendaciones que tiene la secretaria de gestión de riesgos y emergencias, porque hay muchas, por ejemplo, las ventanales, no hay que quedarse muy secas de las ventanas, porque esos van a tener fracturas, posiblemente, dependiendo del tamaño del evento. Perfecto, entonces Patricia, entonces vamos a tener que estar pendientes de todo lo que ocurre, tanto con el volcán Shanghai y también con estos enjambres sísmicos que justamente han ocurrido el último fin de semana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ok, bueno, hasta el otro día. Muchísimas gracias. Estuvimos con la vulcanóloga Patricia Mott para estar conversando sobre el monitoreo del volcán Shanghai.